Hola que tal mi nombre es Hofline alias el José Solo Y el día de hoy, el día de hoy venimos con un top que nos va a hacer sudar, nos va a hacer gritar y nos va a hacer enamorarnos Porque el día de hoy venimos con el top 5 mejores culos del animu Tengo que ser muy franco, este top es muy personal Y si alguna de las personajes que van a ser mencionadas a continuación piensan que no merece estar aquí Dejen a quien lo hubieran puesto en la cajita de comentarios Y antes de empezar tengo que decirles que ya tenemos canal de Twitch donde estamos streamando casi a diario Lunes, miércoles y viernes para ser precisos Ahí nos echamos unas buenas risas y pueden convivir un poquito más con nosotros si gustan Subimos The Forest, Fortnite, Call of Duty, etc, etc Así que sin más dilación comencemos Para comenzar tenemos a mi super waifu de Boku no Hero Academia Y hay gente que le gusta la Momo, que le gusta la chica rana Pero a mi, a mi en lo personal me atrae, me seduce Uraraka, está perfecta hijo, es pequeña, es divertida, es tierna, es magia Tiene momentos muy buenos, no es inútil como la Momo Es una personaje que sabe defenderse, que tiene varios momentos en cámara Se pelea con el Bakugo, o sea, le da sus putazos al Bakugo Así que tiene muy, muy bien merecido estar en el top 5 Porque es que yo la amo con desesperación, carnal Uraraka, te amo bebé, te amo, donde quieras que estés Te mando un besote Ahora sé, sé lo que van a decir Hay varias waifus, hay varias culonas en Fairy no Teiru Pero a mi la que más me mueve el coco, la que más me sacude la canoa Es la señorita Erza fucking Scarlet Es la mujer por definición, es la mujer O sea, es una Mari Stu con toda la de la ley Es poderosa, es hermosa y tiene una actitud de Tú me haces los mandados, que es que la verdad a mi me encanta y me fascina Tiene varios puntos buenos, es la mejor cosplayer del mundo A cada ratito se anda cambiando de atuendo Y a mi, o sea, hay variedad, hay variedad Si quieres Erza Scarlet modo samurai, si quieres con armadura Si la quieres con unas madres raras A ella lo tiene, es perfecta, es amor Y tiene momentos en cámara que mira, a mi me hacen gritar De amor, de pasión, de desesperación Porque yo la veo y digo Mami, agárrame a espadazos, pero a mi chiquita A mi agárrame a espadazos, que yo quiero que me mates O sea, Dios mío santo Erza, Erza, ya me emocioné mucho con Erza Pero es que Erza me gusta mucho Y a los que digan que Lucy es mejor Vayan, ahí está la puerta y lléguenle A la fregada La que sigue a continuación, tal vez Algunos de ustedes no la conozcan Es la señorita Mio Firunji Y ustedes van a andar diciendo ¿De dónde es este anime? Es la coprotagonista de Kenoichi Y es mi crush muy intenso desde que era muy pequeño Es hermosa Tiene un traje morado súper pegado Que de entrada el morado es mi color favorito Y segundo, tiene un cuerpazo, my friend Tiene un señor perro cuerpazo Que no te pases de verdolaga Y es súper tierna, es un amor de persona Y lo que más me gusta Es que no es la típica chica trofeo Como este a Yu-Gi-Oh No, no, no Esta señorita sabe defenderse Cuando hay que dar putazos Da putazos Pero cuando tienes que tener momentos tiernos Lo tiene Cuando tienes que tener momentos sexy Los tienes Es una persona que en lo personal Yo creo que es muy completa No, no Un poco sexualizada hay que decirlo Pero es parte de, ¿no? Y a mí me mueve la canoa, carnal O sea, ¿qué quieres que te diga? Es hermosa Todo, lo tiene todo Es simplemente sensacional Es una persona que a lo mejor Algunos de ustedes Como ya voy a repetir No la conocen Pero si tiene la oportunidad De ver el anime de Kenichi Es un muy buen anime de pelea Y tiene a una de las mejores personajes femeninas De la historia Tenemos que hablar de literalmente Un perro culazo Cuando la señorita Annie Se convierte en el titán hembra Se vuelve hermosa O sea, el diseño de la titán Es en lo personal Uno de los mejores Que tiene Shingeki no Kyoji Que de por sí es un anime Sumamente hermoso Pero a mí en lo personal No sé por qué Por qué extraña razón Me encanta mucho la titán Es un personaje muy sexy Y cuando ella quiera Al momento que ella quiera Ella puede venir con su tremendo culazo Y matarme a pedos En el día que ella quiera Porque es que es una mujer Una mujer es un titán Peligrosamente sexy Es como de ese amor Que tienes que te va a hacer daño Pero lo quieres aún así Sabes que es peligroso Que te puede matar Pero lo quieres Pero lo quieres Es lo que necesitas Un poco de peligro Le da esa sensualidad A la titán hembra Y el primerísimo Primer lugar Personaje más culona Del anime Es para Elastigirl Tú y yo lo sabemos My friend Tú y yo lo sabemos Elastigirl Es La culona Por definición Pequeño chascarrillo My friend En lo personal A mí me mueve Me mueve la canoa Como no tienes idea Rey Ayanami Carnal de Evangelion Puta madre Algunos estarán pensando Que Asuka Que Asuka Es mejor Pero en él O sea Rey se ve hermosísima Hasta madreada Wey O sea Se ve hermosísima Hasta madreada Enferma A mí me mueve Sentimientos O sea Tiene un perro culazo Rey Ayanami Y o sea Lo mejor de todo Es que si se te muere Si la llegas a matar Porque la horca es de más Tienes a más Wey Tienes como Veinticinco mil clones De ella misma Le da un cierto plus Que sea como callada Como que Como que seria Sabes Como que me gustan así Medio toxicotas Y a Shinji También le gustan Y si a Shinji Le gustan A mí también me gustan Y Rey Ayanami Es de mis primeros cruces Intensos En esto del anime Es hermosa Es increíble Tiene un pelo azul Y aparte cuando Cuando tiene que darte Putazos Te los da Wey Así me gustan Posesivas Wey Una cachetada De vez en cuando No hace daño Te pega Porque te quiere Rey Ayanami Como el mejor Culazo Del anime Y si llegaron hasta aquí Déjenme decirles Muchas gracias Por ver este video Sigan sintonizando Este canal Para ver más contenido Así Y a partir del día de hoy Comenzaremos a subir Más videos de anime Más videos así Videos divertidos Videos en los que haya A lo mejor un poquito más De historia Un poquito más de trama Ya veremos Que hacemos Den like Comenten Suscríbanse Para más contenido Y recuerden Tienen nuestro canal De Twitch ahí abajo Porque estamos subiendo Videos lunes Miércoles y viernes Con el señor Gael Sin nada más cargar Muchas gracias por vernos Y chau chau